Eh, tengo que hacer algo. Quédate aquí, ahora vengo. Me estoy haciendo caca. Con razón, sentía tanto olor, mami. Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho y estoy en el Wunder's Tale capítulo 2. ¡Oh! Y continuamos donde lo habíamos dejado en la puerta de la casa de la oveja cabra, no sé cómo se llamaba, que se llamaba así, se llamaba Toriel. Así que vamos a entrar a ver qué hay ahí adentro, qué misterio nos espera. ¿Hueles eso? ¡Sorpresa! Es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí, así que voy a abstenerme de hacer tartas de caracol por esta noche. ¡Mmm, qué rico! Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. ¡Sí, mami! ¿A dónde vamos? ¡Ahí te acompaño! ¡Espérame! O mejor me voy para acá, a ver qué... No, mejor te acompaño a ver qué tienes preparada para mí. ¡Es aquí! ¡Ay, qué dulce es su mami! ¡La garra de su manito! ¡Una habitación para ti! ¡Espero que te guste! ¡Sí, mami! ¡Le acaricia su cabecita! ¡Mira cómo la acaricia! ¡Eh! ¡Se quema algo! ¡Eh! ¡Siéntete como en casa! Bueno, lo haré. ¡Eh! ¡Adiós! Voy a ver qué me dejó. ¡Ay! ¡Me di una pieza! ¡Qué linda pieza que tengo! No me acuerdo cómo era la voz del bicho este. A ver, ¿qué tengo acá? Un marco de fotos vacío. Está realmente polveriento. ¡Ah, Chuca! Estás como vos querés, ¿eh? Te podés quedar acá a vivir si querés y la cama a ver. Creo que tengo un poco de sueño. Me voy a dormir. ¡Ay! ¡Me levanté! ¡Una tarta de jamón y queso me dejó acá! ¡Ah, no! ¡La de canela era! Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. Pero me la podrías haber dejado arriba de la mesa, no en el suelo, mamá. Veamos qué hay en el cuarto de al lado. ¡Ah! Está la pieza de la madre de Toriel. A ver, mirá. Hay una cama grande y un librito arriba de la mesa que dice... Es el diario de Toriel. ¿Leer el pasaje es subrayado? ¡Sí! Lees el pasaje. ¿Por qué querría el esqueleto un amigo? Porque se sentía... huesolo. Hmm, parecen los chistes de mi hermano en stand-up. El resto de la página está llena de chistes del calibre similar. Bien, vamos a salir de este cuarto y vamos a buscar a mamá Toriel a ver qué más tiene para ofrecernos. Ahí está mamá sentada mirando un libro. ¿Ya te has levantado? Eh, quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa, pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizás no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? Bueno, parece que podemos responderle. A ver, ¿cuándo puedo irme a casa o nada? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero sí, ahora esta es tu casa. ¿Está loca vos? Em, ¿quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Lo siento, mami, pero me quiero ir. Salir de las ruinas. Em, ¿qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones para los zapatos? Dije que no, mami. Me voy a ir. Em, tengo que hacer algo. Quédate aquí, ahora vengo. Me estoy haciendo caca. Con razón, sentía tanto olor, mami. Mientras que Toriel va al baño, vamos a ver qué más hay arriba. ¡Oh, la cocina! Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero. Pasa que Toriel se afeitaba ahí en la bacha. El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela. Bien, vamos a ver a dónde se metió Toriel. Y acá hay una secadera, así que vamos a bajar a ver qué hay. Acá está. Hola, mami. ¿Qué estabas haciendo acá, mami? Deseas saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se hace al final de las ruinas un portal de solo salida hacia el resto del subsuelo. ¡Lo voy a destruir! ¡Nadie podrá marcharse otra vez! ¡Ahora, sé un buen niño y ve al piso de arriba! Creo que mi mami está un poco loca. ¡Maldición! ¿Mami, estás bien? ¿Dónde te has ido? ¿Qué pasó? Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen y se van. ¡Mueren! Niño ingenuo, si abandonas las ruinas, el Asgore te matará. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? ¡Vete a tu cuarto! ¡Pero, pero mami! ¡Mami, vuelve! ¿Por qué se va mi mamá? Voy a buscarte. ¿Qué pasó, mami? No intentes detenerme. Este es el último aviso. ¡Pero mami, te vas de vuelta! Mi mami se está haciendo caca por eso. ¡Mamá, encontraste dónde está el papel! ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución para esto. ¡Un duelo, Pokémon! ¡Ponte a prueba! Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. ¿Tendré que pelear contra mi mami? Toriel bloquea el camino. Te mostraré la fuerza de mis puños, mami. Le damos a atacar, pero no. ¡No podemos pegarle! No, lo siento, mami. No puedo golpearte. Quiero que me... ¡Ay, no me golpeé! ¡Me dio un cachotazo, mi madre! Le damos a actuar a Toriel. Y vamos a hablarle de algo. No has podido pensar ningún tema de conversación. ¡Maldición! ¡No, mami! ¡No me pides de vuelta! Esquivamos los escupitajos de mami, uno tras otro. ¡Mami, no me obligues! Toriel, actúa distante. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que te golpee? ¡Toma! ¡Vas a ver que tengo fuerza! ¡Uy! ¡Aquí voy! ¡Me golpeé! ¡Doriel, actúa distante! ¡Perdóname, mami! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡No quiero más luchar contra ti! ¡Déjame en paz! ¡Perdonar! 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 ¡Déjame perdonar! ¡Perdonar una vez más! ¡Basta! ¡Perdonar! ¡Perdonar! ¡Deja de mirarme así! ¡Hagas lo que hagas! ¡No te atacaré! Lo siento, mami. Me iré. Y no puedes hacer nada para detenerme. ¡Es mi vida! ¡Quiero olvidarla yo como quiera! ¡Sé que quieres volver a casa, pero...! ¡Perdón, mami! ¡Pero mire! ¡Por favor, no vuelvas al piso de arriba! ¡Perdonar! ¡Prometo que cuidaré bien de ti! ¡Sé que no tenemos mucho, pero...! ¡Podemos tener una buena vida! ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¡Por favor, ve al piso de arriba! ¡Patético, ¿verdad? ¡No puedo salvar ni a un solo niño! ¡No entiendo! ¡No serías feliz atrapado aquí abajo! ¡Las ruinas son muy pequeñas una vez que te acostumbras a ellas! ¡No sería correcto que crecieras en un lugar así! ¡Mis expectativas, mi soledad, mi miedo! ¡Por ti, mi niño! ¡Los dejaré de lado! Si realmente deseas abandonar las ruinas, no te detendré. Sin embargo, cuando te marches, por favor, no regreses. Espero que lo entiendas. ¡Ay, qué lindo abrazo que le da a su madre! ¡Adiós, mi niño! ¡Adiós, mami! ¡Nos vemos por ahí! ¡Adiós! ¡Chuca! ¡No te olvidaré nunca! ¡No te olvidaré nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Adiós, mami! ¡Mami! ¡Mami! ¿Te fuiste? ¡Mamá! No, no quería decirte todas esas cosas, lo siento. Pero, debo seguir adelante en mi aventura. Debo ver qué más hay en el mundo. ¡Quiero volver con mi familia! ¡Tengo unos hijos que mantener! ¡Tengo que volver con ellos! ¡Me están esperando! ¡Listo! ¡Muy listo! ¿Te crees lo más inteligente, verdad? ¡En este mundo es matar o morir! ¡Has podido jugar con tus propias reglas! ¡Y has perdonado la vida a una persona! ¡Je, je, 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 je! ¡Frogit! ¡Wishum! ¡Vegetoy! ¡Logs! ¡Misum! ¡Y otro más! ¡Piensa en esos nombres! ¿De verdad crees que ninguno de esos bostios tiene familia? ¿O que tiene amigos? ¡Cada uno de ellos podría ser el toriel de alguien! ¡Mocoso egoísta! ¡Alguien ha muerto por tu culpa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wa, ja, 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 ja! ¡A la mierda! ¡Qué miedo! Esta historia continuará. ¡Gracias por ser los primeros comentarios del capítulo anterior! ¡Y nos vemos en la próxima!